Hola, guapito. Hola, guapito. ¿Qué? ¡Ay, madre! ¡Qué contento se pone! ¿Qué pasa, guapo? ¡Ay, sí, qué muy tiernito es, madre mía! ¡Ay, qué tiernito es! ¡Ay, cosita guapa! ¡Ay, mira lo que le dice lo que sé! ¡Mira cómo se pone! ¡Es deustante, guapo! ¡Ay, madre, qué muy chiquita es! ¡Gracias! ¡Gracias!